Hola Pisces, bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura que va a ser válida para los siguientes 7 días. Tomen muy en cuenta que son lecturas generales, así que Pisces, hay una decisión que ustedes están por tomar. Recuerden que el 29 de septiembre que pasamos hemos tenido la luna llena en el signo de Aries. Esa luna llena le estamos dando fin al mes de septiembre y le estamos dando la bienvenida al mes de octubre. Literalmente Pisces, el número 10 que representa octubre, más que todo nos está hablando de balances y de comienzos. Esta carta dice decisiones, toma las mejores decisiones. Están muchos por ustedes, muchos de ustedes, perdón, están por tomar decisiones que van a ser importantes y sobre todo van a poder finalmente tomar las decisiones. Esta carta dice, alégrate, vive en el momento. Más que todo Pisces, creo que muchos de ustedes han estado esperando que algo bueno finalmente suceda en sus vidas o que simplemente algo bueno se manifieste, digamos. Creo que para muchos de ustedes se han estado pudiendo sentir bastante melancólicos con respecto a alguien particularmente, a una persona que ha podido llegar a ser bastante importante en la vida de ustedes, Pisces. Una persona que tal vez, tal vez de signo de agua, cáncer, escorpio, Pisces. Me da el nombre Tomás. Creo que tal vez incluso muchos de ustedes han estado tal vez soñando con esta persona porque me da la energía de alguien que está pensando, ya sea que ustedes estén pensando en esta persona constantemente, Pisces, o viceversa. Pero la carta de alégrate, de vive en el momento, les está pidiendo que por favor no, digamos, no vivamos tanto en el pasado, no estemos recordando constantemente el pasado, sino que estemos presentes en el momento presente. Tampoco hay que irnos y adelantarnos tanto hacia un futuro que, digamos, en estos momentos no conocemos. Así que simplemente la energía de color azul, ojo Pisces, tenga muy en cuenta que nos habla de comunicación. Agréguenle a eso el hecho de que estamos en la temporada de Libra. Así que en la base se queda la carta que dice siguiendo adelante. Prepárate para el cambio positivo. Prepárense Pisces para el cambio positivo porque de verdad estar ahí presente para ustedes. Estamos empezando, como dije, un nuevo mes bajo la energía de Libra hasta el 22 de octubre. Y esto más que todo nos va a traer mucha comunicación. Ambas últimas cartas son de color azul que nos está hablando de comunicación, de claridad, de mensajes. Así que Pisces, la primera carta que sale, 5 de Pentáculos. Como dije, aquí hay alguien que está extrañando a alguien. No sé si sean ustedes, Pisces, que estén extrañando, pensando, memorando, soñando incluso con alguien particularmente, pero se siente una energía en viceversa. Aquí está la carta de la reina de copas. Signos de agua, cáncer, escorpio, Pisces. Quien sea que esté pensando en la otra persona o ambos incluso al mismo tiempo, ambas incluso al mismo tiempo. Simplemente aquí hay una energía de mucho amor, de mucha bondad, de mucha... Hay muchísima nostalgia de por medio con esta carta, Pisces. La reina de copas nos está hablando de una persona. En la base se está quedando la carta de las de copas. Las de copas que nos habla de comienzos, que nos habla de... digamos deseos, que se vuelven realidad anhelos. En las de copas es el comienzo del cambio, Pisces. Recuerden, estamos iniciando un nuevo mes. Aquí nos están hablando de alguien que quiere venir a ofrecer esta copa, porque miren que la reina de copas está ahí, digamos, sosteniendo esta copa, sosteniendo sus sentimientos, sus emociones para poder comunicarlas. La reina de copas puede ser hombre o mujer, Pisces. Simplemente es una persona que está lista o lista para poder expresar emociones, sentimientos. La carta de las de copas yo la voy a dejar en la mesa, porque de verdad es un mensaje bastante literal. En la base se está quedando el juicio. El arcano mayor número 20 que nos está representando a Libra. Así que, Pisces, es como si ustedes estuvieran literalmente bendecidos durante estos siguientes días. Recuerden que la carta de la juición nos está hablando de un despertar espiritual. Nos está hablando también de finalmente obtener algún tipo de ayuda divina, algún tipo de milagro, bendición. Algo que nos haga no solamente volver a creer, volver a confiar, sino que de verdad finalmente algo se llegue a manifestar. La carta del seis de espadas está luego. Algunos podrían estar lidiando con una persona que está lejos, tal vez otra ciudad, otro país. Sí. Signos de tierra, presentes Tauro, Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Pisces. Vamos a ver, Pisces. La carta del siete de bastos. Ustedes están preparándose, Pisces. Ustedes han estado batallando con muchísimas cosas, han estado de verdad preparándose, han estado tratando de hacer lo correcto, de pensar en ustedes y sobre todo también de ayudar a los demás. Ustedes son uno de los signos más caritativos, por así decirlo. Ustedes se sienten muy bien ayudando a los demás. Ustedes se sienten felices cuando pueden ayudar de alguna forma a alguien. Siete de bastos signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Es importante el proteger nuestra energía, Pisces. Es importante que ustedes se protejan, digamos, de envidias, de celos. Muchos de ustedes tienen una de las mejores intuiciones. Ustedes están intuyendo, Pisces, de que hay alguien particularmente de quien se tienen que alejar, ¿sí? No necesariamente es alguien romántico. Podría ser en lo laboral, podría ser una amistad, incluso también la carta del tres de copas. Cuando sabemos dar nuestra energía, nuestro tiempo, a quienes de verdad sí lo merecen, Pisces, todo empieza a manifestarse, digamos, de a pocos. Recuerden que van a llegar opciones. Quiere decir que no va a pasar solamente una situación o una oportunidad de lo que se va a presentar, Pisces, sino más de una para que ustedes puedan elegir y van a tener el control de elegir, Pisces, sobre todo porque ustedes de verdad lo merecen. En la base se está quedando la carta del carro, el arcano mayor número 7, que representa a Cáncer. Y miren, hablando justamente de múltiples opciones, sale la carta del 7 de copas con una tremenda mariposa aquí en la parte superior de la carta. Y recuerden que las mariposas nos hablan de transformación, de cambio, y esta mariposa es de color azul, que nos habla de comunicación. Ustedes van a poder ser testigos, Pisces, de que aquí algo llega para manifestarse y para quedarse. Así que, muy bien. Se cayeron dos cartas. Un segundo, por favor. Aquí hay una. Sí, una más. Se cayó el piso. Muy bien. Estas dos se cayeron. Ambas se cayeron volteadas, sí. Yo solamente lo regresé. Así que... Pisces, en la base se está quedando la carta del emperador. Muchos muy bien podrían ser llamas gemelas. Y bueno, solamente habíamos pedido una carta, pero obviamente si esto está saliendo es por alguna razón. El arcano mayor de la muerte. Muerte y renacimiento. Transformación. Habíamos dicho de que habían mariposas que lo podían tomar como señal, ¿cierto? La mariposa azul, que nos hablaba justamente de un cambio, de una transformación en la comunicación. Y ahora está la carta de las de bastos, que literalmente nos habla de movimiento. Pisces, sincronicidad tras sincronicidad. La carta de la muerte representa a Scorpio. Y como les dije, nos habla de una época de transformación. Así que, Pisces, es momento de que ustedes se alegren. Es momento de que ustedes empiecen a celebrar porque hay algo bueno que ustedes van a terminar de elegir durante los siguientes días. Así que, en la base se queda la carta que dice, ten fe en tus sueños. Y nuevamente, mariposas. Muéstrala al mundo el verdadero tú. Esa es la luna llena en el signo de acuario. Y nada está escrito en piedra. Eso es tan importante recordar, Pisces. Nada está dicho aún, ¿sí? Las cosas, la vida, puede cambiar drásticamente de un día para otro. Incluso, muchísimas veces también, aquí hasta el mes de febrero, podría ser importante, relevante para algunos de ustedes, Pisces, mes de marzo y abril. Muy bien. Aquí salieron solamente tres signos, me parece, ¿sí? Signo de Leo, signo de Cáncer y signo de Capricornio. Muy bien, aquí está la letra D, la letra F, M, W, H, X, Y, y la letra E. Tómenlo, si es que tal vez les resuena. Pisces, aquí está esta balanza de la justicia. Y miren que justo esto representa Libra. Y nuevamente, les comento, estamos en la temporada de Libra. Esperen, no solamente justicia, balanza en sus vidas, sino comunicación, ¿sí? Va a ser muy importante, ese caballito de mar, una sola pareja de por vida. Tal vez ustedes de verdad están destinados a estar con alguien bastante estable, Pisces, porque aquí el emperador no aparece porque sí, aparece porque acá hay una conexión romántica que va a ser bastante, bastante importante en la vida de ustedes. Si es que no, ya lo es. Puede que simplemente estén en separación. Esta Libélula que nos habla de mucha riqueza. Miren que ha salido en la carta del emperador. Y recuerden que el emperador y la emperatriz son los seres máximos del tarot. Es la pareja máxima del tarot. Las Libélulas nos hablan de mucha abundancia, ¿sí? De mucha, mucha riqueza. Aquí está esta estrella de mar. Un deseo que se vuelve realidad. La energía de acuario de ustedes, Pisces, también presente. Algunos podrían vivir incluso cerca al mar este gorro de graduación. Tal vez algunos sean maestros, otros serán estudiantes recién, se hayan graduado, estén por graduarse. Pero esto también nos habla de una lección que finalmente se ha aprendido, ¿sí? Y por último, aquí está el sol. El arcano mayor número 19 es lo que lo representa en la carta. Este dije del sol nos habla también del leo. Podría ser un signo importante para algunos de ustedes. Pero esto también nos está hablando de mucha prosperidad, de claridad en nuestra mente, de luz, armonía, calidez en el hogar incluso también. Así que, Pisces, no hay mal que por bien no venga. A veces las situaciones parecen no tener solución, de verdad. Pero de alguna forma u otra siempre aparece algo para poder ayudarnos, ¿sí? Así que si es que esta lectura les ha resonado, lo cual espero que así haya sido, los invito por favor a que le den me gusta al video y que no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden que pronto vamos a estar teniendo este chat en vivo donde voy a estar respondiendo preguntas gratis al azar. Así que solamente suscríbanse para que les pueda llegar la notificación. Y Pisces, aquellos interesados en una lectura privada, como ya saben, a través de mi web, emperatrizdelgirasol.com y solo los días domingo, ¿sí? Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por sus comentarios, por su cariño, por su amor, por todo, de verdad, su apoyo constantemente semana tras semana, día tras día. Muchísimas gracias, Pisces, de verdad. Y nos vemos muy pronto.